Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que a veces ni la ves Que no sea un huracán, que nunca eclipse el sol Un aroma familiar, que sea casi miel Que sea tanto amor, que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre y busco a una mujer Un amor de juventud, sin trucos al hablar Que brille bella con la luz y con la oscuridad Pasando nada más el sol, ni campo ni ciudad Ella es ella porque sí, porque ese es su papel Tan casi, casi abrí, que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida, que va como loca por la vida Es simplemente diferente Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Y tú la ves, más que amigo como hermano Y tú la ves, más que amigo como hermano Yo soy un hombre y busco a una mujer Esa flor desconocida, que va como loca por la vida Esa es simplemente diferente Y tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre y busco a una mujer Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre y busco a una mujer Yo soy un hombre y busco a una mujer Yo soy un hombre y busco a una mujer